Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Ark Survival Evolved Continuamos por aquí con nuestro querido amigo Romualdo y bueno, mi casa está allí enfrente, vale, no sé si la termináis de ver Es eso que se ve ahí entre las sombras, uy, una fioma Es que esto es pie a la muerte, tío, me interesa mucho ¡Hala, chaval! ¡Venga, hombre! Por favor, ¿pero cómo puede haber semejante bug? ¿Pero cómo? ¡Claro que sí, hombre! Y crúzate el agua también, no te jode No puedo disparar dentro del agua, si no, le puedo meter con esto ¡Ya está! ¡Perfecto! Recojamos la flecha, si podemos No puedo arrastrar el cuerpo este, ¿verdad? Bueno, vamos a llevarnos todo lo que podamos Antes de que me hago, en la medida de lo posible, o que vengan a atacarme Vale, no han quedado flechas, ¿verdad? Bueno, no hemos perdido mucho, no hay problema Creo que he perdido cuatro flechas o algo así Pero bueno, ni tan mal Total, me ha servido para cargarme a un bichamen Me acabo de hacer ahora mismo con un montonazo de piel y un montonazo de carne Que me viene muy bien Vale, básicamente lo que estoy haciendo es hacer un poco la deforestación de este lado de aquí Porque, como sabéis, no quiero No quiero dejarme Demasiados desechos, lo que es la parte de cerca de la casa Pero es que parece que es inevitable, tío O sea, es Imposible No sacar materiales de todas estas zonas de aquí Vale Vamos a cruzar Este es el riacholillo este que hay aquí en el centro Que la verdad que no se ve una mierda Madre mía El buen bug Este es el árbol que hay aquí Que la verdad que esta zona estaba chula Porque está chula Pero que al final Ya sabéis Acabaré por deforestarlo todo, tío Yo que sé Me gustaría que de alguna forma se pudieran plantar árboles, tío Yo que sé No sé si existirá la opción Pero es que fijaos todo lo que he dejado aquí, tío Pero molaría que fuera rollo Minecraft, ¿sabéis? Que pueda ser un momento dado Coger y decir Venga, voy a Voy a A plantar un poco Ya que la he liado parda Pues voy a plantar A ver, te compro aquí esto Que debería hacerlo Y esto también debería hacerlo Y... Carne podrida Y carne hecha Vale Ya está Ahora vamos a cogernos también toda esta madera de aquí Y ahora vamos a empezar a hacer Paredes Y cosas de estas Vamos a ver, necesitamos Voy a hacerme otro de estos de ventana Vamos a hacer un par Bueno, un par Creo que voy a hacer una Y ya Y gracias Y... Ya estaría Y ya estaría No parece que pueda hacer mucho más Vale, y estos son fibra y paja Lo que me hace falta Fibra y paja Tengo fibra y paja Vamos a hacer otro Otro armario Y lo vamos a poner uno separado del otro Para... Para saber bien Donde está cada uno, ¿sabéis? Vamos a hacer esto de aquí Y vamos a hacer otra pared más Porque podemos Básicamente Vale Y ahora Vamos a empezar A colocar por aquí cositas Esto aquí Y esto aquí Vamos a intercambiar uno por otro Vale, perfecto Eh... Esta de aquí Me gustaría que fuera realmente Esta con ventana Más que... Más que una de las otras, ¿sabéis? Vamos a poner una de estas Aquí Perfecto Me haría falta un suelo más Para poner en este lado Así que voy a empezar a hacer el... El segundo nivel Que iría aquí La segunda altura Que sabéis que me gusta hacerlo esto Con doble altura Y este armario Pues... Pues, pues, pues Podría venir en este lado de aquí Por ejemplo Pues, ¿por qué no? A ver Yo creo que por aquí puedo salir Si no me lo traigo un poco más para acá Ahí Sí, podemos salir de sobra Así que sin problema Vale Pues este de aquí Como es el que está al lado de la puerta Yo creo que va a ser el que se va a quedar con... Con los materiales De construcción Vale Creo que esto también Vale Come... Come un poco, Romualdo No pases tu hambre Y ahora vamos a sacar de aquí Todo lo que son... Eh... Cosas... Construidas ya Como tal O sea, todo esto de aquí Eh... Pues esto es material de construcción, tío Pero es que como me lo echa encima Lo voy a flipar No me voy a poder ni girar Vamos a intentarlo, ¿vale? Ya tenemos metal Y deberíamos mirar a ver cuánto me cuesta hacerme la... El hacha de metal Porque me imagino que podrás traer más recursos Y eso siempre es bien Vale Vamos a darnos la vuelta Perfecto Y vamos a dejar aquí Todos estos materiales Que son materiales de constru... Se ha dado Y cosas varias de... Ya construidas ¿Vale? Por tener un orden, ¿sabéis? Esto es material de construcción también La piel técnicamente no es un material de construcción Pero bueno Lo podemos dejar ahí Y para el... ¿Para esto qué es lo que me hace falta? Para el hacha ¿Dónde está el hacha de metal? No he aprendido todavía el hacha de metal Pensaba que lo había aprendido Espérate ¿Cuántos tengo? Tengo cinco puntos Creo que eran seis Seis cada uno No, si lo he aprendido, tío Ah, que hay que hacerlo en la herrería O sea, tengo que construir primero esto Que me hace falta cinco lingotes de metal O sea, que primero hay que hacer la forja Me cago en Bueno, hay que hacer aquí cosas, amigo Vale, y yo no tengo un acceso a tanto metal O sea, que realmente Realmente, realmente Si lo pensamos de un modo frío Me da un poco igual todo eso Que hemos visto Vale, el carbón realmente no sé si es construcción o qué es No sé para qué me va a servir el carbón Realmente Esto sí lo voy a considerar como material de construcción O por lo menos para fabricar herramientas Y aquí vamos a echar todo esto Ya tenemos por aquí estas once Que las voy a meter en el mortero Y vamos a empezar a A hacer un poquito ya de De narcóticos Porque tengo también por ahí un poquito de carne Tengo aquí carne sin hacer Y tendría que hacer una hoguera también Ahora nos entretenemos Que eso es cosa de poco Vale Vamos a echar aquí todo esto Esto es más que nada por organizar, ¿vale? Principalmente Por tener las cosas un poquito Un poquito en orden Pero hay un montonazo de materiales que Me las voy a abrir y me las voy a desear para conseguirlos, ¿eh? Creo yo Vale Vamos a meter aquí esto Vale, ya hay veinte Y vamos a meter esto Trojas Solamente podía hacer dos Hacen falta Cinco de Narcoberry por cada una O sea, cinco por cada Por cada Carne podrida Básicamente Así que Así hay dos nivelitos Realmente se sube mucho de nivel con Con el tema de ser los Narcoberry Uy, aquí hay algo muerto What? Vale Voy a botarme comida Ni tan mal Vale Vamos a intentar a ver si conseguimos unos Cuantos Narcoberry más Que parece ser que sí Hemos conseguido uno Pero parece que los Narcoberry es Lo que es lo más complicado de encontrar También creo que es lo que más Valor tiene, digamos Vamos a ver Narcoberrys Narcoberrys Narco Narco Narcoberrys Estamos consiguiendo bastantes Por lo menos tengo para hacer tres más, creo Al menos Y me gustaría lo de Saber cómo coño se mezcla con las flechas Para empezar a llevar flechas de estas Que puedan idiotizar Para poder cogerme al Al Triceratops Porque si no de momento Lo que voy a hacer va a ser llevar el Triceratops al lado Y decirle Carga, bicho Y ya está Podría cargarme ese de ahí Pero bueno, voy a pasar Uy, llueve Magnífico Vale, esto ya Ya va teniendo forma de hogar Por llamarlo de alguna forma Aquí hay una herramienta Bueno, herramientas es que Las herramientas las estoy guardando aquí Cosa que tampoco tiene mucho sentido Porque se estoy guardando en el otro lado Lo que son Los ropajes y tal No tiene mucho sentido Que guarde aquí esto Pero bueno Oye Que si yo soy feliz Vale Me da para hacer tres más Y ya estaría Y con esto yo creo que voy a subir de nivel Otra vez Ahí estamos Procedamos Vale, pues Viendo como están las cosas Casi que me interesaría Subirme un poquito más la energía Porque me canso bastante rápido Y ahora que tengo que recorrer distancias un poquito más largas Pues casi que me interesa Y subiendo también un poco de ahí Vale, vamos a ver Tenemos la bolsa de madera El repelente La montura del Triceratops Esto Será interesante para más adelante Y... Vamos a ir a por la forja Paracaídas Hostia Creo que esto va mucho más rápido De lo que De lo que estoy yendo yo ¿Sabéis? O sea Tengo la sensación de De no estar construyendo absolutamente todo Y a lo mejor Si me dedicara un poquito más a construir Y menos a investigar A lo mejor subía más rápido incluso Y... Y podría conseguir más cosas No lo sé No lo sé Porque realmente creo que A ver, el objetivo del juego Evidentemente está en la... Es la investigación, ¿no? El ir haciendo avance Porque fijaos lo que hemos recorrido Llevamos Menos de... De... De un octavo O sea Llevamos muy poquito ¿Visto? Realmente lo que es la isla Pero bueno, por aquí Tenemos cositas Bueno, vamos a hacer la... La hoguera Vamos a mirar que es lo que necesitamos Para la hoguera Era... Madera, paja, piedra y silex Bueno Pues madera, paja, piedra y silex Madera, paja, piedra y silex He cogido fibra En lugar de madera Pero bueno Vale, y paja No tengo paja suficiente Tengo ocho solamente Joder, que negro, tío Que negro lo veo Vale Venga, pues vámonos Vamos a por... Vamos a por paja Que no tengo paja suficiente Me da mal rollo eso de que aparezca eliminado Porque yo no lo he eliminado Simplemente lo he... Lo he cambiado de recipiente Pero bueno Venga, un poquito de madera Joder, tío ¿En serio? Vale Un poquito más de paja Otro poquito más de paja Estoy acabando con el bosque No os lo toméis a mal Aquí hay un... Un libelulaco de estos Ya está Uy, espérate, no No está Ahora esto es para sacar la quitina Que... Creo que con estas también daba Míralo, quitina Y esto es material valiosísimo, tío Esto es la quitina A ver... No sé dónde ha caído la primera Pero ha caído como por aquí, ¿no? O debería Mira, aquí está Vale, perfecto Pues ya hemos sacado un poquito de quitina Uy, ¿qué le pasa a esto? Ah, vale, ahora Bien Bien A ver, llevamos bastante serie Y tampoco estamos Obteniendo Digamos, o sea, gran cosa Porque me he puesto otra vez a hacer la casa Y todo eso Por hacerla de madera Por hacerla en un sitio un poco diferente Se rompió Se rompió, wey Vale, pues vamos a sacar madera Joder Pues mira Bueno Vamos para casa Qué remedio Voy a poder guardar el fertilizante este, ¿verdad? Porque quisiera Quisiera hacerlo el crop Dentro de poco Porque ahora que tengo aquí Pues mi casita y mis cosas Pues por qué no Por qué no empezar a dedicarnos A hacer las cosas estas Del crop y tal Por qué no Lo del crop es lo del macetero, ¿vale? Por si acaso alguien se me ha perdido Vale, tengo la paja Necesito la piedra Y la madera Creo que ya está, ¿no? Joder, y el silo este Se me olvidan los materiales Sobre la marcha Además Vale, esto deberíamos de repararlo Reparar Y reparar Porque total Para que voy a hacer Otro más Si ya tengo Vale Y vamos a poner Este provejito Por ejemplo Aquí Para que lo pueda ver Un poquito también Desde fuera de De casa, ¿vale? Por eso está ahí la La ventanuca Vale, vamos a poner esto Vamos a poner Carne Para aburrir Y que se vaya Haciendo Pues A ver, en general Es lo que os digo O sea Creo que Que vamos Lentos Hasta cierto punto Pero es que también Creo que Que no sabría ir De momento más rápido O sea Porque todavía estoy Estoy en una fase Muy experimental Dentro de Ark Entonces Hay muchas cosas Que sí que sé hacerlas Pero hay otras Muchísimas Que no tengo Ni puñetera idea Como por ejemplo Lo de mezclar Esto con esto Me gustaría Me gustaría Enormemente Transferir Vale, pero esto es para Transferir Ahí Y si yo quiero Joder, ¿cómo se hace esto, tío? ¿Tiene que ser una tontería? Porque aquí está Lo de las drogas Y tal Eso no será aquí, ¿no? No será por estar aquí No No tiene nada que ver Pues os prometo Que no sé Cómo se hacen Y esto es que me da miedo Joder, ya ves, tío Me lo consumo Y lo flipo Me empieza a entrar a mí aquí Los ochenta males No era lo que quería Pero me acabo de comer Un narcótico Que voy a caer Como Dios Hola Bueno, vamos a cargarnos A este Carbonemis Por aquí voy a sacar Materiales A ver Muérete 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 Tío, que al final me pilla Hace como un poquito Hacia la casa, ¿no? Que te montas aquí cerca Que no nos tengamos Que ir muy largo Yo no le puedo pegar Ya me disparo Se la cabeza a esta señora ¿Qué le pasa? Es inmortal Ya está Vale, perfecto Y este aquí Metido en la casa Perfecto Bueno Venga, a ver A ver A ver si puedo recoger Todas las flechas Recoge solamente seis Creo Una más Coge estas, tío ¿Por qué no las coge? Bueno Ahora hemos perdido Unas pocas Pero no pasa nada Qué fuerte, tío Está aquí Pero no la puedo recoger De hecho Creo que ha desaparecido Incluso Esto es una broma ¿Verdad? Me mato a golpes, tío Largo de aquí Y no vuelvas Ya está Se fue Se me ha roto el arco Por cierto Vale Pues Creo que de momento Esto está Tampoco es que hayamos Hecho gran cosa Sinceramente Porque sí Hemos conseguido Alguna cosilla Pero nada El otro mundo, tío Eso es para dejarlo Andando al otro lado Y esto es para alimentarme Un poquito Que ahora me alimentaré Vamos a ver Que es lo que me hace falta Para reparar esto Fibra y madera Vale, ok Pues a ver Cógete Fibra y madera Madera no tengo Madera no tengo Espectacular Bueno, yo tengo un poco De fibra, tío Y vamos a por madera Es que fijaos Hasta donde tengo Que ir ya, tío O sea Es un poco lamentable La deforestación Que acabo de crear aquí Y que conforme continúe Seguiré Deforestando más Y más No lo sé A lo mejor es excesivo No hagáis mucho caso Pero que yo diría que sí Me he cansado Lo sé No, pero de peso Todavía voy bien Todavía puedo sacar Un poco más Esto es árbol, ¿verdad? Sí Pam, pam, pam Para, pa, pam Ya esto lo puedo reparar Y ya está Vale Ya voy siendo algo más poderoso Algo más Nada del otro mundo Pero algo más Vale Podemos seguir haciendo De estos Sí Y ahora me falta madera Y me falta paja Vale Pero está bien Porque ya con esto Podemos Hacernos Aunque sea la La segunda parte Del techo Prácticamente Se nos va a quedar Cerquita de terminarlo Todavía nos va a faltar Pero bueno Ya va a tener Bastante mejor pinta Y aquí Vamos a cogernos La carne que ya está Cocinada Y vamos a meterle Otro poquito de carne Sin cocinar Venga A la ocho Please Y ya está Bastante bien Bastante bien Bueno Hemos hecho un poco De construcción Nada Nada más allá De De lo común Pero bueno Oye Yo que sé Que esto es que se va a llevar Bastante material Y no estoy tan cerca De la madera Como yo esperaba Sinceramente Pensaba que iba a estar Bastante más cerca Y Esto es más fachada Que otra cosa Tío Esto es más fachada Que otra cosa Porque En realidad No hay tanto Uy Lo podré matar ¿Qué decís? ¿Que le doy? ¿Que sí? ¿O que no? Yo digo que no Uy Pasando No le voy a dar Bueno Lo dicho Lo dejamos Aquí por hoy Eh Ya continuaremos Ahí hay un estegosaurio Buen rollo Me voy a beber agua Chao chao Ya que significa No le voy a beber